Muy buenas, ¿tiene alguna situación que lo incomoda? Puede ser alguna persona, puede ser algún suceso, algún recuerdo, algo que lo amarga, le incomoda, lo molesta, le quita la paz. Ahora vamos a hacer un ejercicio de programación neurolingüística donde vamos a eliminar o vamos a bajar la intensidad de esta situación. Al contar tres va a cerrar los ojos y va a seguir mis instrucciones. Uno, dos, tres. Ahora cierre sus ojos y ahora vea esta situación o esta persona que le molesta tanto, que le quita la paz o que le amarga la vida o que le amarga el rato. Mire esta situación, póngale color y ahora si hay sonidos vaya bajando el volumen y ahora vaya bajando la intensidad de esta imagen hasta tenerla en blanco y negro. Baje los sonidos, baje las sensaciones, vaya bajando cada vez más y más esta situación, déjela en blanco y negro y ahora minimícela y vaya haciéndola más pequeña y más pequeña cada vez y más pequeña y ahora vaya alejándola poco a poco, pero cada vez más hasta que usted ve cómo se hace más chica y se desaparece. Ojos abiertos. ¿Lo vieron? Podría hacer esto varias veces. Ahora al contar tres, sigue las instrucciones. Uno, dos, tres. Cierre sus ojos y ahora imagine cómo le gustaría que fuera esta situación o cómo le gustaría que fuera esa persona o cómo le gustaría que fuera lo que le está molestando o le molestaba. Ahora vea esto y póngale brillo, póngale color, ahora póngale mucha, mucha brillantez a esta imagen y coloque un marco brillante alrededor y aumente estas imágenes, póngale brillo, expanda esta imagen, póngale más detalles y ahora mire todo lo que está mirando, sienta todo lo que está sintiendo y escuche todo lo que está escuchando, viendo cómo quiere que sea ahora esta situación. Un, dos, tres. Ojos abiertos. Puede hacer esto varias veces hasta que logre tener un estado mental de paz, de calma y hasta que baje la intensidad de esto que antes le molestaba y ahora menos y cada vez dejará de molestar o de quitarle la paz. Todo lo bueno para ustedes.